Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, bueno agradecer a Rosagna López desde la comunidad del aguacate, nos escribe, nos saluda, dice que me saludo para mí, muchísimas gracias Rosagna. Ana Ten de la urbanización espinal, nos da los buenos días a los tres, dice que en todo tiempo que duré en Estados Unidos nunca había los profesores paralizando las clases, aquí lo que debería ver es hacer el gobierno, es cancelar esos profesores que exigen demasiado y poner miles de profesores que están sin trabajo, que eso es lo que harían, dice ella. Bueno, interesante propuesta, Marisol Monegro escribe, ah bueno esto ya es personal, el número que termina en 8115, 8115 nos manda estas fotos, vamos a ver, es del carnaval, aquí está cargando en la tablet, allá están viendo sus pantallas, estas fueron expresiones del carnaval, el pasado domingo, quiero saber, del gusto de los faraones y precisamente, bueno que interesante, aquí la tengo cargando, ahí le están viendo, no ese no es el último, es el reciente, más chiquito, no va a ser el último, aquí faltan muchos faraones, y ahí está la manifestación, ahí está la manifestación, la expresión artística que hubo en el pasado domingo, precisamente pasamos de inmediato de una vez al café caliente, entrevista central. Bueno, seguimos de una vez, tenemos con nosotros al presidente del grupo de los faraones, Víctor Inver, buenos días, buenos días, buenos días a todo el público, telespectador de San Francisco de Macorís. ¿A qué se refiere con el grupo de faraones? ¿Esto identifica un cierto segmento de la población de San Francisco o de la región? Identifica el carnaval en realidad, porque lo que es carnaval, carnaval viene desde los tiempos de los faraones. Nosotros decidimos ya, nosotros buscamos lo más, en la tierra lo más alto, no había nada más alto que un faraón en la tierra, eso somos nosotros aquí en San Francisco. Entonces así son las expresiones de ustedes. Exactamente. ¿Cuántos grupos que hay que están participando? Bueno, en general son 19, ahí incluye las comparsas, personajes individuales y los grupos carnavales. Usted tiene un gran desafío de hacer los faraones de los 19 grupos. Bueno, yo quiero que nos vuelvan a poner en el último WhatsApp las imágenes de los faraones, para que veamos la careta, los colores que tiene, la forma en que está estructurada, y el, la atuenda, ¿no? Todo el disfraz. Miren qué hermoso, entre los colores muy brillantes, el amarillo que me encanta, y combinado con el negro, y tiene los colores de los ganadores, de las águilas. Ah, pero pon la careta que tiene el azul del Isai también. El máster, máster, muévala, además y marca. La careta tiene el azul del Isai también. No se planeó. Bueno, nosotros tenemos los faraones con el azul ahí. ¿Ella es la reina? No, no, no. Para eso. Para eso, no es que todas son reinas, no sé, muchas mujeres hermosas en faraones. ¿Cómo eligieron este disfraz? Ustedes copiaron algunas ideas, se parece mucho, estructura que tienen, por supuesto, los grupos carnavalescos de la mega. Qué careta tan linda, mira. ¿Fue creatividad totalmente o utilizaron una muestra? En realidad esa careta la diseñamos, un primo mío, se llama Welling Invert también y yo. El traje sí fue un maestro vegano. Nosotros lo modificamos dependiendo de cómo queríamos llevarlo. ¿Cuántos miembros tiene su grupo? Nosotros somos 15 adultos, dos niños y un bebé de 7 meses. ¿Y hay hembras ahí también? Sí, hay dos. El faraón. El faraoncito. Esa es mi gala. Mira, Víctor, yo estoy mirando y viendo cómo se está desenvolviendo el carnaval en este año y qué expectativas tienes como miembro de los faraones. Yo totalmente sorprendido porque yo tengo desde los 10 años disfrazándome, siendo parte de un grupo. Y ya tengo 31. O sea, en 21 años yo nunca había visto un inicio de carnaval tan masivo. La gente dio mucho apoyo, se desbordó temprano el parque, que eso es lo que queremos, que la gente venga temprano y se venga temprano a su casa. Y fue un total... ¿Ustedes garantizan parte de la seguridad? Sí, la seguridad... En esta ocasión, porque ahora sí hubo seguridad, pero ahora vamos a poner más. Vamos a poner el cordón de ese... ¿Ya son en el 7 de la presentación magnífica? Frente a Telenor. Ajá, aquí mismo. Y eso, ahí eran las 4 de la tarde. Ya. Entonces, vamos a cordonar la zona. Nosotros redujimos la zona también para que todo fuera en torno al parque. Y vamos a cordonar la parte trasera. Ya. Ustedes los grupos compiten uno con otro. Eso lo hace interesante el juego, ¿no? De la educación cultural. En quien trae mejor artista, quien prepara mejor cueva, que la ropa... Yo voy a... ¿Qué inista ocasión ustedes como faraones? ¿Qué es lo nuevo? Yo voy a ser un poquito arrogante, pero nosotros no competimos con nadie. Ajá, ¿ustedes son los mejores? No, no. No que somos los mejores. No que somos los mejores, sino que nosotros nos enfocamos en hacer nuestro trabajo. El demás que haga es suyo. Entonces, ¿ustedes entienden que ustedes hacen el mejor trabajo? Hacemos un buen trabajo, sí. Víctor, dime una cosa. Y del ayuntamiento, ¿cómo ha visto o qué reciben ustedes en este año? Del ayuntamiento, vamos a entender un poco ahí, porque anteriormente había 50 grupos registrados. De esos 50 grupos solamente existían los 19 que están ahora. Entonces, había 31 grupos más que eran grupos fantasmas. Pues ahí, ¿cómo? Sí, así es. ¿Habían grupos fantasmas? Sí, el ayuntamiento, el ayuntamiento en conjunto con nosotros, entonces empezamos a sanear esa lista. Y de 50 y pico llegamos a 19. ¿Reales? Reales. ¿Cuáles son las manifestaciones que se dan en los demás grupos? Bueno, todos, nosotros este domingo pasado traímos un artista, pero quizá no todos los grupos tienen la condición de hacer eso. ¿A quién fue que trajeron? Químico Ultramega se llama. Ajá, ¿quién es eso? Cúsenme una ignorancia. Es un rapero de la nueva. ¿De dónde es? Ese es Santo Domingo. Santo Domingo. Es que mi edad no me... No, yo sé que usted no lo escucha, porque es un poco explícito él. Pero es lo que le gusta. Pero aquí él no vino y dijo palabrotas. No, no, no. Está prohibido, ¿verdad? La gente la decía. ¿La gente? La gente la decía, porque usted sabe, esa es la tendencia. Sí. Lamentablemente, porque no es un orgullo, pero es así. Entonces ya nosotros decidimos solo traer artistas para cerrar, para no decirlo, hacer competencia con los compañeros y que todos estemos en igualdad. ¿Ustedes dónde tienen las cuevas? Aquí, justo al lado, en la Inver. En la Inver. Bueno, Víctor Inver. Sí, sí. En honor a Víctor Inver. En honor. Los demás grupos. ¿Qué manifestaciones tienen? Ellos también tienen su cueva, hacemos nuestro desfile. Nosotros, algunos salen de su barrio, pero Faraones no sale de ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros somos de San Francisco. Total, todo el municipio. Sobre todo la parte científica. Ustedes no tienen miembros residentes de barrio. En mi caso, yo fui criado prácticamente en Los Rieles, aunque yo no vivo allá, pero a mí me preguntan, ¿de dónde tú eres? Yo digo, de Los Rieles. Pero Faraones no es solo de Los Rieles, Faraones de Capacito, Faraones de la Salida de Santo Domingo, Faraones de los Piantini. O sea, nosotros tenemos miembros de San Francisco entero, por eso no... Mira, hay algo que a mí me llamó, es interesante porque te hice la pregunta, ¿cómo ha sido el trato del ayuntamiento con respecto? Sí, sí, sí. Y hay algo que a mí, yo fui regidor dos periodos, nunca voté por el presupuesto que se tenía para estos fines, porque yo decía que San Francisco tenía que inteligir un plan donde vendiera este espacio, para que la publicidad y los eventos, como lo hace La Vega, sea rentable y no tengamos que invertir dinero, sino rentabilizar el espectáculo. Claro. Pero hay algo importante, y me da más tranquilidad a mi decisión de yo nunca haber votado por el presupuesto municipal que se hacía en una oficina y por una persona. y tú me has dado a mí un dato que yo desconocía en los 10 años que estuve en el ayuntamiento y que eran por otras cosas que yo no votaba. Y fue el dato de que habían 50 grupos, entre ellos 30 o 31, fantasma, porque ustedes son 19. Eso es así, eso pasó porque... Pero se grabe. Eso es grave. Eso es grave. Una expresión de corrupción. De corrupción. No, no, porque eso pasó porque en ese entonces nadie se preocupaba por investigar. Bueno, era que le presentaban al ayuntamiento y le decían... Pero en el presupuesto sabía que había un representante y que le pagaba. Sí, exacto, sí. No era que el ayuntamiento se quedaba, el ayuntamiento le pagaba a grupos que no hacían nada. Pero el grupo no hacía nada, no aparecía nunca. Incluso miembros de lo que están ahora tenían dos y tres grupos, o sea, todo eso se saneó. Pero el ayuntamiento lo hacía por falta de conocimiento, por falta de investigación. ¿Cómo se ha sentido el grupo de los faraones y los demás grupos con el aporte, el apoyo del ayuntamiento municipal? Bien, mire, el ayuntamiento municipal está trabajando de la mano con Ucaframa. El ayuntamiento simplemente es un órgano que debe ayudar al desarrollo del carnaval. Que usted es presidente también de Ucaframa. Sí. Bueno, nosotros hicimos tres categorías, A, B y C de grupos. Entonces, hay un presupuesto de 160 mil pesos para los grupos en el ayuntamiento. Nosotros dividimos ese presupuesto entre grupos A, B y C. Un ejemplo, el grupo A son los que tienen traje nuevo, cueva, que tienen presentaciones, que tienen gastos muy grandes. ¿Eso a cuánto le tocó? Eso cobran, creo que 18, 17 mil pesos. Lo que no tienen cueva, un ejemplo, el ayuntamiento, por primera vez también puso una cueva para todos los grupos que no... Para los que no tienen. Para los que no tienen cueva. Eso tocaron de 6 mil a, creo que 6 mil, 500, 7 mil pesos, más o menos. Y los personajes, se le dieron 3 mil pesos o 2 mil 500. Pero, esa parte de los personajes, se le da como una ayuda que también va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque algunos de estos personajes no cambian su disfraz. No se preocupan por hacer un atractivo nuevo. Pero no invierten. No, ellos lo hacen para que le den el dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas se da. Entonces, nosotros queremos sanear el carnaval. Que el que haga carnaval es porque de verdad le gusta. Y en el esfuerzo de buscar la identidad, ¿cómo está eso? Estamos, sí, ya empezamos. Eso es, ¿qué le digo? Uno no puede imponer una identidad. No. Eso va creciendo. Ahora, en este caso, ya nosotros tenemos que buscarla. Lamentablemente, durante 30 años, 28 años, que es desde cuando se viene haciendo un carnaval más o menos grande en San Francisco de Macorís, siempre hemos sido copia de reciclaje del carnaval vegano. Nosotros, como faraones, iniciamos este año, pero el año que viene venimos con otra propuesta. Más acorde a lo que nosotros queremos llevar como identidad en San Francisco de Macorís. Yo me refiero ya a una identidad generalizada, ¿no? A San Francisco vender y decir el símbolo de San Francisco en materia de carnaval es este. Sí, ya nosotros... Entonces, ustedes como comité, como unión, ¿cómo están trabajando de la mano con el ayuntamiento en ese sentido? ¿Qué pasa? El ayuntamiento se enfoca en contacto, permiso, que hay en contacto. Mantenga la idea. Buenos días. Buen día. Buen día, Francisco. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. ¿Con quién hablamos? Sí, con Claudia aquí del Bronx. Hola, Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Un abrazo, Claudia. Un abrazo. Está muy bien, gracias a Dios. Una preguntita, así en el aire. Adelante. ¿Por qué San Francisco Macorís tiene tanto presupuesto para apoyar a 19 grupos? ¿Por qué no se rebaja, por lo menos, a una cuarta parte, si ese presupuesto que se le daría a las otras personas se usa para otra cosa como reparar la calle en la periódica actividad? Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Parece que no escuchó bien. No es tanto presupuesto. Es una cantidad muy mínima. Son 160 mil pesos para los 19 grupos. Así es. Es un estímulo poco lo que pueden hacer. Es una iniciativa, un apoyo a lo que es la cultura, Claudio, que también se necesita. Y Claudio tiene que entender que eso tampoco le pertenece al ayuntamiento. Bueno, respóndame entonces con respecto a los esfuerzos que ustedes, unidos al ayuntamiento, deben realizar para buscar la identidad de San Francisco Macorís. Yo creo que eso es un trabajo más de los culturólogos y nosotros apoyar ese trabajo. Bueno, ya nosotros tendríamos que sentarnos y hablar sobre qué tiene San Francisco Macorís y cómo debemos identificar. Un ejemplo, hay un grupo que se llama Los Pinky, que el traje de ellos se basa en el cacao. Ellos tienen una línea, pero no solo ellos deben de tenerla, todos debiéramos de tenerla. Y este año ese va a ser el propósito para nosotros ya iniciar. Para que luego nos digan, bueno, los tales de San Francisco, los lechones de Santiago, los macarabos de San Salcedo. Ustedes no tienen una identidad definida. Y una pregunta, las demás actividades, ¿qué espera el pueblo de San Francisco de Macorís para la celebración de su carnaval? Me refiero que este fin de semana, ¿qué tienen preparado? Bueno, este fin de semana viene otro artista urbano de nombre Lírico. Es un artista muy sonado dentro del medio de la juventud. Nosotros, como les decía, ya... Yo lo entendí. Sí, es lírico. No, yo soy joven. Usted supo de una vez quién era. No, yo sé. No, de una vez. Cántame un chico. No, es tú lírico. Oye, ¿qué lírica? No, el lírico en la casa ya. En la casa. El lírico en la casa estará presentándose este próximo domingo, nosotros como faraones. Ah, pero es un grupo. Sí, sí. No, y yo le pongo la canción y ustedes van a saber cuáles. La voy a poner ahorita cuando terminemos. No, pero cántame un chico. No, yo no soy cantante. Tú lo escuchas, seguro. Nosotros como faraones traemos un show de fuego y DJ Mariposa trae. Ah, esa sí la conozco. No, no sé. ¿Cuánto está en la sopa? Ese es el lírico. Ese es el lírico en la casa. Gracias, el máster. Por darle un poquito de... No, el máster está activo. No, porque ese... Del medio urbano, sí. Todos los... Los faraones tienen sus pirámides también, ¿verdad? Sí, tenemos una pequeña... ¿Cómo va la lírica del Bad Jim? Sí, lírico tiene letras muy lindas. Limpia, uno de los artistas que tiene letra más limpia es lírico. Eso es lo más importante. Entonces, ¿ustedes nada más van a traer para los jóvenes? Atractivos, musicales. Es que ustedes todos deben de sentirse jóvenes. Sí, sí, pero... A los jóvenes también deben de gustar el merengue, la bachata... Sí, nosotros, incluso nuestro tema... Nuestro tema oficial es un merengue compuesto por el maestro Henry Erwin. Ah, pues deben llevar a Henry Erwin. Y entonces, al final, ¿cuándo termina el carnaval? Termina el martes 27 de febrero. El martes 27 de febrero para San Francisco. ¿Qué se prevé ese día? No, eso va a ser descomunal. Si este primer domingo fue de esa manera, el 27 de febrero, ahí vamos a tener que poner un cordón de 300 policías. Ah, excelente, excelente. ¿Algo más que quiera agregar en 30 segundos? Invitar a todo el público que nos ve a que este domingo se necesita en el parque... ¿Desde qué hora? Desde las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Frente a Telenora. Frente a Telenora, así es. Para que disfruten y que también tengan un buen comportamiento, le agrego. Y exhortar también a... Que se comporten bien. A los gangueros. Que... Bueno, avisarles, avisarles. ¿A los qué? A los gangueros, que son los que vienen y hacen sus cositas y entre ellos mismos... Pero eso le hace daño al carnaval, a que se abstengan de venir con armas, porque a cualquiera que se le encuentre un arma, va a ser apresado, montado en el camión y allá. Entonces, Ucaframa se va a querellar contra ellos para que duren el mes preso. El mes de febrero, preso completamente. Bueno, ya después que si les escupan armas ilegales y cosas, tiene otras consecuencias porque el Ministerio Público tiene que actuar. Sí, pero lo sueltan. Ustedes como... No, pero ustedes se van a responsabilizar. Qué bueno que le den valor a lo que se está haciendo para la ciudad. Claro. Porque es de todo. Porque es a mi casa que están entrando un arma. Correcto. Esa es mi casa y ahí está mi familia. Es espacio. Ahí están niños, pequeños. O sea, yo tengo que cuidar mi casa. Lo chequean al momento de entrar al espacio, le revisan. Sí, por eso es. Por eso es que va a haber el cordón. ¿Y los detectores en las cuadras? Que van a haber, no detectores, pero sí personal que se encarga de eso. Y finalmente ya, ustedes tienen mucho apoyo económico. Y están mostrando uno de ellos. Tenemos unos cuantos. ¿Tienes más? No. Este año nosotros en realidad le debemos casi el 70% del apoyo a Roof Club. Trabajó de la mano con nosotros un año completo. Todos los jueves trabajamos. O sea, nosotros no somos tan solo un grupo de carnaval. Nosotros somos una familia de apellido Faraón que tiene un grupo de carnaval. Excelente. Enhorabuena. Gracias por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Víctor Invert, hijo, que es el presidente de los Faraones y también de la Unión de los Vivos Carnavalesca. De acá, de San Francisco de Macris. De mañana. De mañana.